La pluma, con criterio. En 1851, se aprobó la primera ley orgánica del Instituto Literario. Esta ordenaba instalar, entre otros servicios, el taller de litografía y tipografía. El 26 de julio de 1851, durante la gubernatura de Mariano Riva Palacio y la dirección de Felipe Sánchez Solís, se realizó una fiesta con motivo de la inauguración de dichos talleres. Los presentes conocieron las instalaciones para apreciar las máquinas, muebles y herramientas que fueron bendecidos por el capellán del colegio. El director, Felipe Sánchez Solís, declaró las siguientes líneas en relación con la necesidad de que los institutenses aprovechasen la imprenta para reproducir libros, apuntes y todo tipo de impresos. Entre las numerosas obras propias para la enseñanza, algunas por nuevas y otras por su vasto consumo, escasean con frecuencia y ponen a los profesores en la necesidad de esperar una remesa incierta y tardía del extranjero, para dar a conocer doctrinas, experimentos y descubrimientos cuya noticia no conviene dilatar jamás a los que se inician en las ciencias. Cabe señalar que la actividad editorial del instituto comenzó antes de que se inaugurara su imprenta. En 1834, José María Heredia publicó apuntes sobre su cátedra de Historia Universal. Sin embargo, en el tiempo en que los talleres permanecieron en el colegio, de 1851 a 1889, esta actividad se incrementó. Fueron centenares los folletos, libros, periódicos, boletines y revistas que salieron de sus prensas. Además, en el departamento de litografía se elaboraban mapas, planos, reproducciones pictóricas y artísticas, invitaciones y programas para los actos de los institutenses. La imprenta estuvo a cargo del maestro Manuel Jiménez Salgado, quien permaneció hasta 1861. Después lo sucedió Pedro Martínez, de 1864 a 1888. Y finalmente el maestro Isauro Manuel Garrido. Pero en 1889, el gobernador José Vicente Villada mandó que los talleres fuesen trasladados a un edificio de la calle Manuel Alas, actualmente Matamoros, en donde el 11 de septiembre comenzó a funcionar la Escuela de Artes y Oficios para Varones. El giro positivista que tomaba el instituto pulsó a los talleres de sus instalaciones. Durante los 38 años en que la imprenta permaneció en el instituto, varios alumnos iniciaron en las artes gráficas y se formaron como impresores, como era el proyecto del gobernador Mariano Riva Palacio y el director Felipe Sánchez Solís. Somos historia y construcción.